Y bueno, ahora sí, el primer premio, gran primer premio, gran fotografía fotón que tenemos nosotros, va para Alba Gallet Carayos. Gracias a los mejores educados que vengan a hablar, a Lola, a Iván, a Fernando, a Mari Carmen, a Robert, a Marisa y a Inés. Gracias. Este discurso ha comenzado en la sala de profesores y profesores, cuando Rafa así matemáticamente me va a decir, ¿has escuchado el discurso de 4 de la ESM? Ostras, pero tal, que era un discurso davant de todos y todas, y sí, me va a pasar nerviosa, tenía el cor en un cull, porque qué pasa a Dios, ¿no? Todo un año justo, un año juntas, y resumir la vida de todos me resultaba difícil, pero voy a ir a escribir una tarde a casa y va ser muy sencillo hablar de mis alumnos. Porque durante todo el curso me han puesto las cosas muy fáciles, han sido muy colaboradores y era el primer año aquí a Isla Alcalater y han estado unos anfitriales fantásticos. Podría hablar de todos vosotros una unicolía, pero mi calma bien, que no os diga rollera a las pequeñitas. Así que... En fin... Así que durante todo el curso, que tampoco he de día a día, a los mamás me dicen, ¿eh? Lo voy a lo doler, como matrimonio. Millor que matrimonio, si esto va a pasar. Pero... Y... Pero sí que he... Sentir que me revío tal como era yo. He siempre notado un montón de cariño, como... Y... ¿Veis? Canes de flora, me voy a dar. ¡Gracias! 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 He sentido muy grande a ver que, a ver, es principal que no nos merecía porque he tenido momentos difíciles también. A febrer estaba muy emprenyada porque vau ting кожan de notes, chavéu mucho, que no se lo traía al pastadismo. pero siempre no te respete y afecte, y eso ha sido un suporte muy grande para tu la tutoria. También he tenido estos silencios en la clase, todo chateleño, con suís como platos curiosos, es mi primera filera, apenas la verdad, como diciendo que te estás muy bien hoy. Muchas gracias, Javier. Y en fin, cada uno de vosotros tiene personalidades muy diferentes, y he tenido que vivir con mucha tolerancia, y eso es maravilloso porque somos ciudadanos del futuro, que se den un poder, y estoy orgullosa de formar parte de vuestras vidas que te habéis. Y por último, también quería explicarles que os he estado observando, y os he observado y he rebut, o he observado que me enseñaban cosas, que es fuerte, ¿no? Me he enseñado a ser muy constantes, me he enseñado a ser curiosos, creíais muy curiosos, tenía unas palabras más sofisticadas, pero os he superado en algunos momentos, y estoy muy orgullosa de cada uno de vosotros. He tratado unos tres noches a tres meses, pero todos son buenos para mí, porque he formado parte y estoy muy contenta hoy. Gracias. Gracias. Algunos he visto, otros he visto a la madre, he visto a las pares. En fin, muchas gracias a todos. Algunas conversas han estado muy especiales y espero encontrarlos en un futuro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y os desizo a mí, plen éxitos, y sobre todo que muchas días y un saludo felices. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Pensem enrere i pensem que segurament ho podríem haver fet millor o diferent. Però ara som aquí i això no podem canviar. Recordeu els primers dies de classe. Vam passar dos o tres setmanes caminant les tables de lloc. Al principi de un en un i per una llista. I Anna em deia, Rosa que ja som majors. Després diuen, per parelles. No, no, que com no som nombre parell. I vam fer no sé quantes combinacions. Al final va ballar la combinació que vosaltres vosaltres vau criar. I bé que la vau criar. Pensant un cop també en els companys, com no. Si quasi la meitat de la classe sou alumnes naturals. Al cap d'un mes la classe ja era nostra. Era de nostra pròpia classe. Amb un munt de frases motivadores penjades per les parets. Perquè l'objectiu era titular. Acabar quart i titular. Qui m'agradaria mirar el principi de curs que més del 90% dels alumnes titularia? Al uns de vosaltres m'ha sorprès positivament. Enhorabona. Ho heu aconseguit. Ho heu aconseguit gràcies al vostre esforç. No ho heu predictit, no vos heu predictit en cap moment. Records, imatges, paraules... Això ningú no ens ho corrarà. Ningú no ens ho podrà aprendre. Al contrari. Dependrà de vosaltres que previsquen el vostre. Aplausos. Aplausos. Caminantes son tus huellas del camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senta que nunca más se ha de volver a besar. Aplausos. Cada uno tria el suyo camino y el tria con cada decisión que tenemos. Vosotros ya han pres muchas en esta corta vida. Más o menos encertadas, tant se van, es el vostro camino. Y ahora lo hemos de continuar y también tenéis una decisión presa. La mayoría de vosotros continuaremos los estudios de FP en ONGA, en Castelló, en la Alcora, en Medicacio, en segles formativos de cerámica, de sanidad, de marketing, servicios de velocidad, de electricidad... y solo unos pocos continuaremos así en el que la teva, por si en el batxillerat. Es la vuestra decisión, es el vuestro camino. ¿Voleu ser mestres? Como si eso fos tan fácil. Pues desitzen lo mejor, un camino recto, amplio, con pocas piedras y en el que no os podeu creer. Enhorabona. Aplausos. Aplausos. Gracias.